Y estamos de vuelta en el operativo especial Punto de Corte, hoy 10 de marzo, donde se están desarrollando una serie de acontecimientos democráticos, cívicos, en la ciudad capital de Caracas y en todo el territorio nacional. Nos acompaña en esta ocasión el amigo Gabriel Colasante, miembro igualmente de la plataforma Gritemos con Bríos, también estudiante de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, la famosa EEPA. Bienvenido Gabriel. Muchas gracias a Punto de Corte y a usted por la oportunidad. Pues nos encontramos hoy nuevamente los estudiantes en la calle, movilizados, apoyando a la Asamblea Nacional y apoyando el llamado de Juan Guaidó a manifestarnos no solamente por la crisis que atraviesa la Universidad Venezolana, sino por la pérdida de la democracia en nuestro país. Por eso nos mantenemos hoy en las calles, ya los jóvenes están acercándose al punto de concentración y pues acá estamos para seguir llamando a la manifestación. Muchas gracias, Gabriel. Conversábamos anteriormente con David, parte del equipo de trabajo de ustedes en la Universidad Central. Decíamos un análisis de la situación país, de la necesidad de movilizarse tomando en cuenta que no solo la universidad se ve afectada por la crisis, sino que es una situación integral. Profesores con muy bajos salarios, alta decepción estudiantil, alta decepción justamente de la plantilla profesoral, obreros que están más pagados, infraestructura de la universidad dañada. Ahora, ¿cómo ve la universidad la movilización de hoy y la estrategia de incrementar la presión social? Se dijo muy claramente luego de la gira internacional que era necesario incrementar la presión, bien con medidas que puedan venir de fuera, pero nosotros somos un actor fundamental. ¿Cómo el movimiento estudiantil se plantea incrementar la presión para avanzar hacia una solución del conflicto político en Venezuela que pasa por, bien, la salida del gobierno de Nicolás Maduro o un proceso de elecciones libres o distintas variables? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo incrementar la presión social, la presión? Bueno, los estudiantes desde el año pasado, específicamente desde el mes de agosto, en el que el Tribunal Supremo de Justicia, que no cumple con las condiciones para ser reconocido como legítimo, amenazó a las universidades, específicamente a las nueve autónomas que tiene el país, con la sentencia 03-24. En ella, pues, trataba de imponernos elecciones, específicamente en la Universidad Central, incluso con un plazo. Y desde ese momento estamos movilizados. Movilizados no solo por la autonomía universitaria, sino contra toda institución que amenace la democracia en el país. Y es por eso que hoy nosotros decidimos participar en el movimiento estudiantil, convocaban la Interud, las diversas universidades que hacen vida, al menos acá en la ciudad de Caracas, pues, se están movilizando, convocaron, realizamos el proceso dentro de la universidad para llamar a los estudiantes a participar y estamos a favor de que es necesario retomar esta agenda de presión interna. Nosotros no tenemos dudas de que pasa por nuestra mano, de todos los venezolanos y específicamente los jóvenes, tienen una responsabilidad muy importante en estas movilizaciones, porque no basta solo con la presión internacional, la cual agradecemos y reconocemos, no como una agresión al país, sino como una forma de devolvernos la posibilidad de tener voz dentro del gobierno que hace vida en el país. Y por eso nosotros nos mantenemos en movilización, no solo por la autonomía universitaria y por las condiciones a las que someten a la universidad venezolana, sino por la crisis dentro del sistema político nacional. Nosotros apoyamos a la Asamblea Nacional Venezolana, apoyamos la estrategia de Juan Guaidó de aumentar la presión interna y esa es la postura del movimiento estudiantil venezolano. ¿Cómo manejar, Gabriel, la frustración? Muchas personas pueden decir, perfecto, vamos a marchar de nuevo. ¿Qué pasa el día después? ¿Cómo manejar ese efecto en la población estudiantil, en la población de obreros, incluso en algunos docentes que luego de ser tal vez actores movilizadores, son actores desmovilizadores y dirán, bueno, no perdamos clases, concentrémonos en las clases. ¿Cómo manejar esa estrategia de manera combinada? ¿Qué hacer? Bueno, cuando uno es joven y pues presenta sentimientos y emociones muy fuertes de pasión por lo que hace y se involucra en la política, se da cuenta de que no siempre participan todos, de que no todos creen con la misma fe o con la misma interesa en las ideas y no por eso uno se desmotiva. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la frustración, con el desmovilizado o incluso con el que rechaza la participación en política y en los procesos que actualmente atraviesa Venezuela? Pues nosotros mantenemos esa fuerza entre nosotros, entre el músculo que se mantiene actuando y que se mantiene esperanzado con el país que viene. Sin embargo, jamás dejaremos de hacer un llamado a toda esta comunidad universitaria y a toda esta comunidad juvenil nacional. Y eso es lo que hace Gritemos con Brío, que no es solamente una plataforma para convocar estudiantes universitarios, que son los más involucrados en política o así suele ser, sino a todo joven que ve truncadas sus esperanzas por lo que actualmente atraviesa el país. De que no encontramos oportunidades laborales, de que los sistemas educativos no ofrecen alternativas más allá del universitario. Acá perdimos la capacidad de que si no vas a la universidad o si no tienes un empleo, pues no hay otra alternativa. Por eso la migración juvenil es tan grande. Por eso los más altos porcentajes de los migrantes venezolanos son jóvenes. Entonces, ante la desesperanza, pues mantenernos unidos en las ideas claves para retomar la democracia en Venezuela, como lo son la presión interna, la participación ciudadana y un amor verdadero por la democracia. Porque no nos quedan dudas de que solamente un sistema democrático nos podrá ofrecer mejores alternativas a nosotros los jóvenes y a la sociedad venezolana en general. Se han planteado como estudiantes dentro de la plataforma el día después. Se da un proceso en Venezuela, se da un cambio político en Venezuela. ¿Qué harían los estudiantes? ¿Qué haría, gritemos con bríos, el día después? ¿Dónde se ven ustedes participando de manera activa, de manera protagónica en la reconstrucción del país? Bueno, nosotros realmente, créanme que si hemos pensado este escenario, lo hemos imaginado y lo estamos construyendo. Nosotros en el plano universitario tenemos propuestas muy claras para verdaderamente convertir a la universidad en un espacio productivo, verdaderamente al servicio de los venezolanos. No una universidad que tenga que preocuparse por la protesta constante por sus presupuestos, por la protesta constante por sus reivindicaciones, sino una que realmente le brinda a los jóvenes la posibilidad de dedicarse a sus estudios y que esté acorde con las exigencias. No digamos, y seamos sinceros en esto, de los más altos estándares mundiales, porque eso lleva muchísimo tiempo, muchísimos recursos y Venezuela, salvo que hagamos las cosas de manera excelente, pues le costará años retomar una senda de prosperidad alta. Entonces nuestras universidades deben estar acordes con lo que quieran los jóvenes, con una capacitación que realmente le ofrezca una oportunidad laboral en inmediato, no las universidades que tristemente tenemos hoy en día en la cual un título no representa una garantía de un ascenso social o de una movilidad social o incluso un empleo en el sector en el cual tú estudiaste. Entonces una universidad que se adapte gracias al apoyo de nosotros como estudiantes, ya sea no solamente con nuestra participación, nuestro estudio constante, sino incluso con nuestra posibilidad monetaria. Nosotros queremos universidades que realmente pues estén con la solvencia económica como para ofrecer estas condiciones necesarias para el crecimiento económico. Venezuela cayó en un bache muy profundo de pobreza. Ese no hay otro nombre. La sociedad venezolana está actualmente sumida en una pobreza muy grande y las universidades y la educación general son el camino para revertir eso. Pero cuando se adapta a modelos eficientes de administración y competitivos con la región y competitivos con las universidades que realmente están ofreciendo alternativas de productividad a los jóvenes. Gabriel, un mensaje. Estamos terminando la intervención. Sabemos que van de manera directa aquí a participar en la concentración que se está haciendo en estos momentos en la ciudad de Caracas. Un mensaje a los estudiantes que te están viendo. Aquellos que tal vez todavía no se han movilizado, que están en la universidad, que tienen cierto temor porque es obvio hay un despliegue muy importante de cuerpos represivos que posiblemente no permitan que la concentración llegue hacia su lugar de destino como debe ser que es la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el mensaje de esos estudiantes hoy que pudieran de una u otra forma recibir, como lo han hecho durante los últimos años, esa represión desproporcionada de los organismos de seguridad del Estado? Bueno, desde Gritemos con Brío y específicamente como estudiante de la Universidad Central de Venezuela, nos queda muy claro de que debemos participar hoy desde marzo porque sin democracia no hay país, sin universidades, sin sistema educativo, no hay un país próspero y eso es lo que hoy en día nos están negando. Entonces el mensaje, en mi opinión, debe ser también a mantener la cordura o la seguridad de todos nosotros como estudiantes y como sectores de la sociedad civil para poder seguir teniendo la capacidad de presionar el tiempo que sea necesario, participar pero con la suficiente capacidad de protegernos entre todos y pues manteniendo viva la llama de la presión y del amor por la democracia en el país. Bueno, muchas gracias. Hemos tenido en los estudios a Gabriel Colasante, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos y miembro coordinador de Distrito Capital de la plataforma Gritemos con Brío. Gracias Gabriel, Dios los guarde. Sigan adelante, son el futuro de nuestro país. Nos vamos a mantener en comunicación permanente a través de nuestra plataforma Periscope en Twitter de Punto de Corte para que estén informados de los acontecimientos que se están desarrollando acá en Venezuela, en la ciudad capital y a lo largo y ancho del territorio nacional. Volvemos en breve.